106.1 FM presentan loscronistas.net un espacio para reflexionar sobre el género periodístico más cercano a la literatura conducido por Cristian Espinosa Parra y Rubén Darío Buitrón loscronistas.net para mirar, sentir, comprender y contar la crónica todos los domingos a partir de las 20 horas por SR Radio y Radio Planeta 106.1 Saludos, buenas noches bienvenidos a loscronistas.net este programa se transmite por SR Radio Radio Planeta 106.1 FM y Facebook Live yo soy Cristian Espinosa Parra y como todos los domingos me acompaña Rubén Darío Buitrón hoy abrimos el espacio de cine en el programa por eso tenemos dos invitados maravillosos los cineastas Iván Mora Manzano e Isabel Carrasco con quienes vamos a conversar sobre el largometraje Gafas Amarillas que además está previsto para estrenarse en salas de cine el 22 de octubre de este año Iván Mora Manzano nació en Guayaquil es director de cine, editor y músico se graduó en la Universidad San Francisco de Quito su primer trabajo fue Silencio Nuclear en 2002 el cual se presentó en la Mostra de Venecia en la edición 59 su segundo cortometraje Propiedad del Ahorcado en 2004 Sin Otoño Sin Primavera de 2012 su primer largometraje de ficción estuvo en festivales como Sao Paulo, Cartagena, Varsovia, Mar de Plata La Habana, Miami y en el 2012 dirigió el documental La Bisabuela tiene Alzheimer con el que ganó el premio Doc TV actualmente dirige el documental La Playa de los Enchaquirados ha obtenido cuatro veces el fondo local de guión recientemente con el proyecto Clayderman que se encuentra en fase de desarrollo y Gafas Amarillas de su segundo largometraje de ficción muchas gracias Iván por estar con nosotros muchas gracias Isabel Carrasco es magíster en estudios de la cultura por la Universidad Andina Simón Bolívar es productora de cine de las películas Sin Otoño Sin Primavera La Bisabuela tiene Alzheimer Gafas Amarillas y Juniors prevista a personales en 2022 es coguionista de Gafas Amarillas y de La Bisabuela tiene Alzheimer es directora de la revista de cine 25 watts de la Cinemateca Ulises Estrella desde el 2016 es docente en la Escuela de Cine de la Universidad de las Artes UASTES donde imparte las asignaturas de desarrollo de proyectos audiovisuales distribución y exhibición cinematográfica y laboratorio de rodaje 2 también es miembro titular del Consejo de la Escuela de Cine y miembro titular del Consejo Editorial de la UASTES muchas gracias Isabel también por acompañarnos esta noche no, gracias a ustedes le cedo la palabra a mi compañero Rubén Darío que nos va a comentar un mensaje muchas gracias Cristian bienvenidos Isabel y bienvenido Iván bueno, queremos lamentablemente iniciar este programa con una noticia muy triste esta mañana ha fallecido el gran escritor Eliezer Cárdenas a quien vemos en pantalla un un ser humano extraordinario aparte de un gran escritor un ser humano modesto un ser humano humilde que nunca estuvo en las capillas literarias nunca estuvo en los compadrasgos estuvo siempre escribiendo escribiendo y escribiendo y Eliezer aparte de de escritor era también editorialista trabajaba en el diario El Tiempo donde compartió conmigo un año luego el diario el diario el diario me parece que perdimos la señal de Rubén el diario si no porque mientras Rubén Darío vamos a sorprender Jorge Velasco Mackenzie a quien también a quien también rendimos mientras Rubén recupera su señal porque está sonando entrecortado bueno yo también me uno a las palabras de Rubén Darío y también a nombre pues de quienes hacemos los cronistas punto net yo expreso mi más sentido pésame pues a los amigos y familiares de Eliezer y porque no pues también a sus lectores que hoy también lloramos por Cuenca porque la ciudad se queda un poco más sola con su partida Eliezer verbalizó la ciudad a través de una obra prolífica porque él sabía que nombrarla era una forma de habitarla para más también sus distintas formas además hay que mencionar que aquí en Cuenca muchos crecimos con sus palabras no solo porque hayamos leído sus libros sino porque incluso Eliezer era un hombre tan generoso con lo que sabía que ante cualquier duda pues uno podía acudir a él como fuente privilegiada para realizar investigaciones literarias históricas políticas y sociales Eliezer era capaz de hablar tanto de los juegos populares del trompo del palo encebado como de la obra de Roberto Bolaño con una solvencia que daba envidia siempre estaba dispuesto Eliezer a dar entrevistas de cualquier tipo por ejemplo en Youtube ustedes pueden encontrar una entrevista con un chico de colegio que le pregunta tímidamente bueno más bien asustado sobre su novela Polo y Ceniza pero Eliezer como siempre no trataba de calmarlo con esa sonrisa contagiosa y también un poco tímida que tenía pues volveremos a Eliezer siempre a través de su obra si sin duda el mejor homenaje que podemos hacerle quienes hemos seguido su carrera y quienes no han seguido quienes recién se enteran quien es Eliezer yo creo que tanto a Eliezer como a Jorge Velasco el mejor homenaje que le podemos hacer que les podemos hacer es leer sus libros leer sus libros a partir a Jorge a partir de El rincón de los justos que es una obra maravillosa pese a que es su primer libro y también coincide mira también con Eliezer que su primer libro fue Polo y Ceniza ¿no? sin embargo ambos lo que estaba diciendo antes de que se nos cortara es que yo quiero destacar lo extraordinario de los seres humanos que fueron los dos las personas absolutamente normales las personas absolutamente sencillas humildes modestas nunca involucradas en las élites literarias en los compadrasgos en los amiguismos sino escribiendo 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 y escribiendo por eso son grandes por eso son maravillosos y son dos personas curiosamente que se van en tres días y eso nos ha dolido bastante con esto queríamos empezar porque creo que es justo recordar la memoria de nuestro Eliezer y también de nuestro Jorge que donde estén sepan que le seguiremos queriendo le seguiremos admirando y seguiremos estudiando su obra por favor no se olviden que en el portal loscronistas.net publicamos crónica todas las semanas hoy publicamos el cuento La revancha de Vivi Garcés así como dos homenajes literarios a Jorge Velasco Mackenzie el gran narrador de Guayaquil y también uno a Eliezer Cárdenas que pueden revisarlos en el portal síganos por favor como loscronistas en Facebook arroba loscronistas en Instagram y arroba loscronistas.net en Twitter ahora sí vamos a ver el trailer de la película Gafas Amarillas y volvemos con Iván Mora Manzano y Isabel Carrasco su director y su productora respectivamente señorita 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 ya puede pasar por favor ay gracias yo hice mi licenciatura en filología filosofía filología ¿me recuerdas que es eso? disculpa ¿la has visto Dorío? hay jugo gracias tú también eres de Guayaquil ¿para qué solo viven entre mundos? te rasuraste ¿qué libro le prestaste? y ayer no te escuché llegar a la casa yo dormiste solo que me sellaste disculpa este del taller de escritura sí sí aquí es ¿para dónde vas? ¿en la vida? ¿a ningún lado? no acá ahora no tampoco ninguno bien gafas amarillas previste previste llenarse en salas de cine de aquí en Ecuador el 22 de octubre sin embargo si desean pueden también ver en las plataformas de streaming cine cine con Z y Choloflix en las cuales también van a encontrar muchísimos cine ecuatorial muy bien de alguna manera podemos decir que a diferencia de Sin Otoño y Sin Primavera que es la primera película de ficción de Iván que abordaba una generación jóvenes sin norte sin rumbo gafas amarillas entran no sé más bien al terreno de la edad adulta en el que también la protagonista Julia que regresa a Quito se pierde y si bien en ambas películas hay un desencanto hacia una realidad que no resultó lo que los personajes esperaban yo quisiera saber la pregunta es tanto para Isabel como para Iván ¿cómo nace esta película? no sé quién de los dos me quiere ayudar primero Isabel este bueno buenas noches muchas gracias por por la invitación este es una buena pregunta es como yo creo que cuando salió sin otoño sin primavera y luego la bisabuela tiene Alzheimer es como que hacer cine también de alguna forma es enfrentarte a una realidad bastante compleja y creo que también gafas amarillas un poco surge del proceso de quizás volver a pensar si es que realmente estamos haciendo lo que queremos hacer lo que nos gusta hacer y si es que vale la pena también hacerlo creo que creo que nace de una crisis existencial de alguna manera pero que también queríamos reírnos un poco de eso como reírnos de nosotros mismos y creo que por ahí un poco de una manera al principio quizás inconsciente no era muy consciente que surgía desde ahí pero ahorita con el tiempo es como que es más claro pero sí o sea surgía a partir de eso como de reírnos un poco de nosotros mismos de alguna forma Iván tal vez cuando haces sin otoño y sin primavera queda algo por decir que después lo abordas nuevamente en gafas amarillas de otra forma de alguna manera sí yo creo que sí siempre es una buena pregunta porque yo no sé si siempre hacemos las películas o sea yo siento que cada película es súper diferente a la otra o sea cada cuarto mío no se parece en absoluto al otro al mismo tiempo yo creo que inevitablemente estamos siempre haciendo la misma película o sea que que de alguna manera el camino que yo escogí es un camino que tiene que ver con el juego de la ficción pero también con las reflexiones cotidianas no vivenciales pues de alguna manera el cine y la vida no están tan separados sino que más bien tiene que ver con quién eres y cómo vas creciendo entonces yo creo que sin otoño tiene esto muy de ópera prima que como que tenía ideas guardadas 10 años y por eso es una película que tiene barroca en un sentido que está todo puesto ahí como y muchos personajes muchas historias era como como que había mucho que decir y de pronto con gafas amarillas y como bien dice Isabel era bueno las preguntas eran otras las personas somos las mismas pero las preguntas son otras y de ahí era quién soy ahora qué es ser adulto digamos esta idea del éxito que a mí nunca me ha como que me ha convencido qué mismo es el éxito qué significa fracasar triunfar y con ese existencialismo de alguna manera no era digamos si uno se toma en serio eso se deprime entonces es como que entonces el catalizador de eso el lenguaje que encontramos era que tenía que ser una comedia más de frente ¿no? y yo creo que el hecho que sea una comedia igual no quiere decir que uno no pueda tocar los temas como más complicados del ser humano sino tal vez al contrario ¿no? o sea tal vez es desde la comedia es que se puede tratar esos temas tan serios muy bien teniendo en cuenta ¿no? que ustedes son co-guionistas ¿no? de esta película entonces teniendo en cuenta que todo lo que escribimos tiene un componente mayor o en menor medida pues autobiográfico que se nutre de las experiencias vividas ¿no es cierto? ¿por qué o en qué punto una experiencia se transforma en ficción ¿no? se transubstancia ¿y por qué? ¿por qué no puede digamos ir a esa realidad como en bruto? Isabel si me quieres ayudar sí a ver yo creo yo creo que la peli más allá de que sea o sea no creo que es una peli autobiográfica creo que es una peli que sí que se inspira como en ciertas vivencias pero y yo sí que me puedo ver en ciertas cosas que le pasan a Julia o que le pasan a Darío o a Ignacio los personajes principales pero pero no es una autobiografía ¿no? yo creo que más bien es una mirada particular incluso digamos los personajes de alguna forma hacen cosas que a mí me hubieran gustado hacer o que que yo no me hubiera atrevido a hacer o qué sé yo ¿no? entonces eso por un lado este y con respecto a la segunda parte de tu pregunta no sé o sea yo sí creo que necesitamos o sea para mí es básica la ficción o sea digamos esto va a sonar como tal vez súper trágico pero la realidad puede ser súper dura y y la ficción como que nos ayuda a darle vuelta a las cosas o a contarnos de otra manera las cosas o sea yo creo que todos los seres humanos tenemos un componente súper grande de ficción o sea nos inventamos y nos narramos y nos contamos y esa historia va cambiando con el tiempo va cambiando con los años también entonces entonces sí o sea es como en ese sentido si es que no es una autobiografía pero si es si es esta forma de contar una experiencia que quizás fue lo que les decía el Iván ¿no? como esto de esta crisis del éxito el fracaso de saberse reír de uno mismo y tal y utilizar las herramientas digamos de contar una historia para no sé si como catarsis pero sí que por lo menos para reírnos un rato o sea por lo menos como para sacar del sistema algo que de pronto estaba como ahí molestándonos ¿no? Robándole una frase a Eliezer Cárdenas Iván ¿toda película entonces es de alguna forma una biografía ideal? Claro el el sí ha sido bien triste este fin de semana ¿no? con esos dos grandes escritores ecuatorianos yo sí soy bien como creo que generacionalmente no sé cómo sea ahora pero crecimos leyendo esas novelas ¿no? justo esos autores fueron claves de nuestra formación ¿no? entonces el bueno tocando el tema de la biografía a mí no me gusta decirle biográfico lo que hacemos a mí me gusta la palabra personal y me gusta el término lo personal universal ¿no? entonces creo que mi exploración por lo menos es la exploración de lo personal que es un poco más libre que lo biográfico ¿no? lo biográfico normalmente es el yo y el desde yo en cambio lo personal es a ver le voy a robar un poquito a mis amigos le voy a robar me voy a poner un poco a mí mismo pero donde el personaje que yo más me puse en la película gafas amarillas es el personaje de ella y ahí se vuelve la diversión de hacer ficción es como el personaje que soy más yo en esa película es ella entonces es un juego divertido que ya la biografía no te lo permite pues yo creo que lo personal sí es eso entonces la biografía es solo uno de los de los como de las cosas disponibles para para este cóctel ¿no? y el claro bueno esto lo he dicho antes pero hay un escritor norteamericano que cuando hacen la pregunta ¿qué tan biográfico son tus libros? él responde un porcentaje 17% siempre dice un porcentaje diferente solo para molestar tal vez tal vez tal vez gafas amarillas es un 25% biográfica pero creo que el resto es más cine personal y lo personal igual es a mí me mueve mucho porque es como ahí están mis amigos ahí está el tiempo que vivimos está como el mundo cotidiano están nuestras preguntas existenciales ¿no? y y y y también y de alguna manera yo el cine que a mí me gusta ver es eso personal de cualquier lado del mundo con el que uno se puede identificar entonces también esa es la búsqueda la parte universal o sea que sea personal pero no solo personal de mí para mí sino que el cine sí es totalmente un arte digamos colectivo y que busca encontrarse con un público no con necesariamente con el gran público pero sí con con un público que con el que resuene ¿no? Iván hay dos exploraciones en la película la una es la exploración de de la mujer la condición de la mujer la situación de ella luego de lo lo que le ocurre luego de que decide venir eso es por un lado y por otro hay una exploración también de la relación costa-sierra que acá en el Ecuador es mítico ¿no? mítico a veces a veces ridículo pero en este caso no en este caso es mítico porque se explora la posibilidad de que un costeño como ella les dice un mono pueda meterse con una serrana como nos dicen y lo otro lo de la mujer ¿hay esa exploración consciente de parte de ustedes porque los dos son los guionistas o eso fue saliendo? ¿ustedes se lo propusieron o eso fue saliendo? o sea no sé Iván responde vos primero no como quieras yo creo yo creo que fue saliendo yo creo que no o sea el guion era como lo que te sale realmente de hecho yo creo que cuando finalmente logre ver la peli en sala de cine como debe de ser y con público en octubre quizás de ahí recién me dé cuenta de ah esto era lo que quería decir o sea se me hace súper difícil responder la pregunta a si es que la peli o la historia tenía como estos objetivos yo creo que yo creo que sí había ciertos objetivos en el sentido de más bien lo que les contaba antes como saber no reír de nosotros mismos robar un poco ciertas cosas de amigos amigas ¿no? ¿por qué nos interesaba que sea desde el punto de vista de una mujer? o sea yo creo que porque salió así también porque se dio de esa manera ¿no? el mundo femenino o la mirada desde el punto de vista femenino sobre la crisis existencial ha sido realmente no tan explorado en el cine ¿no? entonces era algo también que nos parecía un reto como interesante siempre incluso digamos la mujer ha sido muchas veces en la ficción creada a través de la mirada de un hombre entonces era también un reto como bueno ¿quién es Julia? y Julia sí creo que a través de la película también se pregunta ¿qué es ser mujer? de alguna forma aunque no de una manera como quizás explícita pero sí está en una búsqueda de preguntarse bueno ¿y qué es ser mujer? ¿qué es ser mujer? tener 30 años vivir en Quito ¿qué es conocer mi cuerpo? mis deseos ¿qué es lo que yo quiero ser? mis sueños entonces quizás eso sí fue como un poco más consciente y sobre lo de los serranos y costeños es como o sea es chistoso porque sí o sea este país puede ser súper regionalista entre otras cosas feas que tiene pero digamos también queríamos reírnos un poco de eso porque yo soy cuencana y vivo en Quito el Iván es guayaquileño y vivo en Quito y tenemos muchísimos amigos de otros lugares que vivimos en Quito entonces era como también romper con esos clichés absurdos de que en la sierra solo estamos los serranos o en la costa solo están los costeños y no los costeños es como es un poco también es una narrativa que nos han contado ¿no? cuando no es necesariamente así claro es totalmente de acuerdo o sea para mí no había un algo voy a hablar ahora de estos temas porque estos son los temas de los que necesitamos hablar eso yo creo que es pasa en pasa después ¿ya? eso si hay un punto en la escritura que sí se vuelve analítico o sea la escritura es la reescritura creo que la escritura de cine sí se parece a otras formas de escritura claro que a la escritura yo sí le llamo desde el proceso de empezar a escribir el guión hasta cuando terminamos de editar todo ese proceso sería la escritura pero en ese proceso al principio uno vota tiene cosas que decir la escritura más bien te revela a ti es como ah mira lo que yo tengo adentro es esto uno es el que se empieza a sorprender de las cosas que tiene adentro cuando empieza a escribir pero hay algún momento mucho más analítico en el que ya estás o en el borrador a quinto analizando la estructura o en la edición en el corte final analizando el corte en que si dices ok una cosa es lo que yo instintivamente saqué y otra cosa es lo que ya está aquí plasmado y estos sí son unos temas entonces yo como que tuve dos momentos de conciencia de los temas que fueron acabando el borrador y acabando la edición y yo creo que ahí ya sí es como mira están súper claros la película va de esto y claro el tema de la mujer era un tema como muy interesante para la ficción para mí pero por supuesto también esto tal vez habría que hablar un poco de la producción pero cuando se llevó a cabo la producción era como bueno necesitamos un equipo de muchas mujeres que nos ayuden a contar esta historia y luego se involucra también la actriz es como a ver tú que sientes cuando yo te digo esto el trabajo de mesa te está rebotando esto a ti personalmente cómo te desde tu persona cómo ves lo que yo escribí y no, no tienes qué tiene sentido qué no tiene sentido pones a prueba un poco lo que escribiste claro creo que de alguna manera hay el pulso de algo que está ahí en el aire que es ser mujer tener 30 años tener unas crisis en esta ciudad hoy en este momento de nuestra vida y que esa historia no está en ninguna otra parte o sea que lo que le llamamos el cine entretenimiento no lo cuenta y que el cine ecuatoriano igual se hace poco entonces estamos contando una historia que por ahí no está en otra parte en el cine tal vez esté en la literatura pero justamente lo que hacemos nosotros es cine entonces y bueno el tema de la Costa Sierra claro yo vine a vivir aquí a Quito a los 17 años con una idea de estudiar música porque soy músico también y luego cambió pero en cambio mi papá es lojano mi mamá es guayaquileña yo he sentido esa confrontarse las regiones y sí creo que mientras estás más consciente te das cuenta que el regionalismo es un invento de la clase alta para dividir el país claro por supuesto mucho más en la clase media en la clase popular estamos todos mucho más mezclados sin querernos pelear pero hay una construcción desde el poder para tratar de separar estas regiones y para y el y para controlar territorios ¿no? controlar territorios para ver quién administra el petróleo y quién no ¿no? exacto cómo se distribuye el dinero o sea yo que crecí en Guayaquil como que sí es súper duro ver cómo el dinero llega a unas partes y a otras partes no es muy fuerte también el centralismo hay muchos temas pero bueno la película iba más de las relaciones humanas entre guayacos y una quiteña y cómo igual eso saca sus chispas y también es no sé a mí me parece divertido de ver contar el encuentro de las regiones es contarnos también lo que vivimos todos los días lo cotidiano había una búsqueda muy consciente de lo cotidiano ¿cómo es el proceso de hacer el guión entre dos personas? un guión a cuatro manos ¿es más difícil que lo hagas solo tú Iván o solo tú Isabel o fluye mejor si lo hacen los dos me imagino que habrá un diálogo bastante intenso bastante una interacción bastante potente tiene que haber entre los dos para que pueda salir un guión escrito a cuatro manos ¿cómo es ese proceso Isabel? a ver es una súper buena pregunta yo creo que a ver por un lado yo soy la productora de la peli entonces el rol de mí como productora sí que es involucrarme en los proyectos desde la idea ¿no? desde que surge un primer borrador o incluso una primera sinopsis entonces sí soy una productora que esté involucrada en todos los procesos de hacer una película incluso lo que decía el Iván ¿no? en la escritura final que es durante la sala durante el montaje ¿no? este a ver yo creo que la idea surgió de conversar de conversar como ideas de películas y luego el Iván escribió un par de versiones creo si es que no me equivoco del guión y fue como que dije bueno yo también quiero contar cosas entonces fue como que no conversamos mucho creo o sea él me pasaba el guión yo hacía una nueva versión o cambiaba cosas y tal le pasaba a él él cambiaba y hacía otras versiones me pasaba a mí no es que era o sea yo creo que estábamos como de alguna manera súper claros en qué queríamos contar aunque no era tan consciente como les contamos antes ¿no? pero pero como que nos gustaba lo que hacíamos cada uno cuando escribíamos y por ejemplo el Iván es como muy bueno para los diálogos entonces o sea como que también íbamos juntando si quieres como fortalezas ¿no? y como que yo tenía cosas que decir desde desde Julia ¿no? sobre todo pero también me encantaba el personaje de Darío entonces sí creo que fue como muy muy orgánico pero no fueron grandes discusiones por ahí un par de discusiones más bien de si quieres de no estar de acuerdo en ciertas cosas pero pero yo creo que no lo trabajamos o sea lo trabajamos así no sé cómo trabajará otra gente la verdad cuando co-guionista claro era más bien como que cada uno era guionista pero por turnos entonces sí conversábamos las ideas y sí discutíamos las ideas pero ya al momento de la escritura es imposible escribir dos personas al mismo tiempo ¿no? claro creo que ahí te volverías loco entonces era yo hacía una versión y Isabel hacía otra versión después yo cogía esa versión y hacía otra versión así ¿no? era una escritura más bien por tandas ahora yo quisiera que conversáramos sobre la caracterización de los personajes porque tú Iván en una entrevista decías me parecía súper interesante que el estado de ánimo del personaje de Julia se tiene que ver incluso en la talla de sostén que usa en un incómodo que se siente ¿no? eso me lleva ¿no? a que el personaje no solamente está caracterizado por la ropa sino por cosas o detalles mínimos ¿no? que nos llevan a este hecho de incomodidad incluso de encierro el hecho de que en el departamento las cajas están cerradas y todo se va guardando ¿no? ella guarda un espejo hay un tarrito de mermelada al inicio de la película que no puede abrir y nuevamente vemos incomodidad un carro que le bota smog el labial que le queda en la frente entonces quisiera que nos contaran por favor Isabel y tú Iván ¿cómo van caracterizando al personaje? ¿hacen una ficha y le van viendo como fortalezas y debilidades o un mes mientras van haciendo el guión? bueno hay muchas cosas que están en el guión ¿no? que esos detalles fueron escritos como o sea el guión es como un tejido el siembro y la cosecha ¿no? entonces entonces pones una semilla por aquí para que luego hacerla crecer y luego la cosechar que es tiene que ver mucho con lo que decías del frasco de mermelada y hay otras cosas que ya tienen que ver más con hacer que el guión cobre vida que tiene más que ver con el trabajo cuesta en escena y dirección entonces ahí con las conversaciones con con Cari Davila la vestuarista digamos una vestuarista muy talentosa que trabajó en la película fue difícil me acuerdo del proceso de dar con el vestuario porque era como difícil imaginarse cómo esta persona no tenía que ser un vestuario fashion no tenía que tenía que ser un vestuario una persona que a veces no sabe qué ropa escoger que tiene una ropa vieja una ropa nueva una ropa de invierno una ropa guardada que va a pasar en pijama que ahorita a todos nos parece normal pero cuando hacíamos la película a nadie le parece normal para tener tanto tiempo de vida entonces de pronto la pijama era uno de los vestuarios principales de la película entonces y bueno con Cari llegamos a este concepto de que más bien les voy a contar porque es chistoso que el concepto era teta triste teta feliz o sea que de alguna manera el tipo de se pone o no se pone brasier es un brasier para que se vea bien o para estar cómoda en la casa y de eso ese estado de ánimo de alguna manera como que ayudaba a redondear el universo del personaje porque somos eso nos sentimos cómodos y nos ponemos unas pantuflas nos sentimos tristes y no nos peinamos y nos vemos feos entonces es una serie de cosas también había un concepto como en la puesta en escena que era que todas las escenas eran subjetivas al personaje de Julia entonces todo lo que vemos en la película pasa hacia la mirada del personaje entonces no es que hacer tomas subjetivas como ponerse en el punto de vista de ella literalmente como a veces se puede hacer en el cine que te pones la cámara como que fuera ella ese no era el tipo de subjetividad pero el concepto de puesta en escena era todos los planos son subjetivos a ella y eso quería decir que por ejemplo ella no quiero votar spoiler entonces voy a pensar bien como digo esto ella cuando ve un personaje por primera vez lo ve con sus prejuicios entonces ese personaje no es que se viste o no se viste así lo estamos viendo como lo ve ella y en cambio a ella le coge o afecto o odio nosotros a ese personaje o lo embellecíamos o lo afeábamos hacia ella entonces los personajes en sí no eran solo ellos por sí mismos sino eran ellos desde los ojos de Julia que es de alguna manera cómo nos metemos en el universo de ella entonces yo creo que ese concepto de todas las tomas son subjetivas fue como algo que ya marcó la puesta en escena pero de ahí a mí me gusta un montón el juego de los pequeños símbolos pequeñas siembras y cosechas los ecos que se llamaban me acuerdo que la editora brasileña con la que editamos la película hablaba de que para ella el concepto de la película era de ecos y lagunas entonces porque hay cosas que no se explicaban y que tú tenías que poner esfuerzo para entenderlas después y eso a ella le llama las lagunas y los ecos eran todas las cosas que empezaban a rebotar más tarde en la película o sea si ella encuentra un espejo luego qué va a pasar con ese espejo las mismas gafas las gafas están por ahí van a significar una vez una cosa otra vez otra cosa entonces con esta idea que ya estaba en el guión de cierto realismo simbólico de que esos símbolos vayan siendo la narrativa de la historia luego se fabricó este concepto de ecos y lagunas con las que se terminó de tejer la historia ¿Isabel? Sí, o sea un poco lo que dice el Iván todo lo que se ve es a través del mundo de Julia entonces realmente es lo que se llama un character study es una película sobre un personaje que transita digamos una situación en este caso emocional intelectual física y tal y acompañamos nosotros como espectadores ese tránsito digamos ese viaje que tiene el personaje pero sí lo que decía el Iván es interesante antes para poder aportar la construcción de esto y que sea como orgánico y tal sí que trabajamos con muchas mujeres talentosas como cabezas de equipo y eso para nosotros era súper importante desde la escritura del guión porque sabíamos que queríamos hacer una película en donde el personaje es una mujer donde estábamos explorando qué es ser mujer y necesitábamos también de esta ayuda de estas mujeres profesionales para que se involucren entonces no es digamos coincidencia que la directora de arte sea una mujer ¿no? la vestuarista la maquillista la asistente de dirección escogimos que sea una mujer tenemos una coproducción con Brasil y buscamos que sea una mujer la montajista porque necesitábamos que afinar detalles como les decía ¿no? la construcción la historia se termina de construir o realmente se construye en la sala de edición entonces sí que necesitamos de esa mirada que apoye que aporte ¿no? desde desde eso como una mirada de una mujer ¿no? nos parecía como súper importante para bueno para que la peli sea creíble también porque sí queríamos construir unos personajes absolutamente creíbles ¿no? Claro Respecto a la música Iván yo quisiera saber si tú lo haces tú la haces al inicio o ya cuando tienen al menos una versión del guión teniendo en cuenta que la música tiene bastante que ver también con el aspecto emocional de los personajes ¿no? Bueno yo escribo con música entonces hay música que te deja escribir y hay música que no te deja escribir pero te ayuda como a hacer la pausa necesaria para después volver a escribir ¿no? Entonces yo siempre estoy escribiendo con música de todo tipo la música es súper importante para mí o sea yo sí me despierto pongo música y es bueno el trabajo que más hago es el de editor que lastimosamente no se puede hacer escuchando música pero 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 digamos cada vez que tengo tiempo libre como que sí necesito que esté la música y la escritura para mí era muy importante trabajar con música entonces había canciones o ciertos más que canciones como ciertos moods ¿no? como estados de ánimo que que ya yo sabía que requerían cierto tipo de música pero la exploración de la concreta de la música va pasando más adelante ¿no? en esta película necesitábamos hay una escena de un karaoke en donde se canta una canción entonces no podíamos esperar hasta la edición para resolver toda la música que íbamos a poner en la película entonces en esta película ya en la producción planificamos sí tener saber exactamente los temas principales de la película y bueno yo creo que eso no es un spoiler pero el tema que se canta es un tema de Patricia González que también tiene otro tema muy fuerte en la película de alguna manera temas muy poderosos de nuestra música aquí en el Ecuador también como hemos dicho antes relativamente poco usados ¿no? poco usados en el tenemos tan poco cine que cada vez que haces algo parece que se hace por primera vez entonces poner esos temas de Patricia González debería haber sido algo obvio pero igual por otro lado que suerte que nadie lo había hecho para poder hacerlo yo en esta película tienen un poder esas canciones tienen un poder de están llenas de una sensibilidad y esa sensibilidad es la sensibilidad que queríamos de alguna manera que de la película se impregne y bueno pero de ahí hay muchas decisiones que uno pensaba que iba a ser un tema y escribí pensando en ese tema y en el momento de la edición ya por cuestión de derechos o de duración o de que probamos el tema no funciona ya hay cosas muy pragmáticas del oficio ¿no? y que en ese momento dices a ver probemos otro y otro funciona mejor entonces poner la música en la película también ya tiene una cosa que es muy orgánica de prueba y error y que hay unas que pegan mejor que otras Isabel no sé si me podrías la banda sonora perdón perdón creí que termina sigue sigue Iván perdón que digo que tal vez habría que mencionar algunos temas chéveres que hay en la banda sonora de la película ¿no? están temas de Don Medado y sus players está un tema del grupo bodega están los chihualeros están temas de Ricardo Pita están temas del grupo barro y también hay temas clásicos de Liszt de Mendelssohn y también hay un tema de Luis Humberto Salgado que está tocado por mi mamá que es pianista entonces yo sí creo que es una banda sonora ecléctica que sí tiene de muchos géneros y de muchos tipos de música pero que también son los que me gustan a mí o nos gustan al equipo que hizo la película Isabel no sé si me podrías ayudar con la luz sobre dándome luz con una escena que es la escena inicial cuando hablaba ¿no? de esto de que no puede abrir el tarro va a comer algo y está dañado entonces el personaje se come un chocolate vehemente mente y mira a cámara ¿no? y hay una ruptura de la cuarta pared ¿de alguna manera el personaje nos está diciendo soy uno de ustedes? Este no sé que te diga vos la verdad es que ese momento digamos ahorita mismo no me acuerdo por qué lo puse lo escribimos pero pero sí que la idea era un poco que te interpele ¿no? siempre que un personaje digamos de una película porque es el único momento además en el que sucede eso que efectivamente rompe la cuarta pared y el personaje te mira cuando eso sucede en una película sí que te interpela o sea sí que te sacude un poco porque te estás te estás haciendo un guiño y te estás diciendo mira esto es una ficción es un artificio es una mentira te invito un poco a que a que a que seas parte de entonces sí yo creo que yo creo que hay gente a la que le dirán ciertas cosas y hay gente a la que pensará otras cosas yo esperaría que eso suceda ¿me entiendes? no creo que haya un solo significado con respecto a eso más bien lo chévere de también hacer una peli como esta que creo que es una peli bastante libre en ese sentido o sea por ejemplo a mí me ha escrito gente que me ha dicho a mí la película me pareció tal y tales cosas y otra gente me ha dicho y a mí me ha parecido estas otras cosas es chévere saber que que a cada quien le resuenan ciertas cosas eso es como muy bacán entonces más bien sería chévere que nos cuentes a vos que te dijo cuando te quedó viendo mientras se comió chocolate o sea sí me parecía que como tú dices me interpelaba y de alguna manera este personaje que es incluso soberbio un tanto odioso por momentos que trata de buscar cosas en el diccionario se ponía como que a la altura del espectador ¿no? y generaba empatía ¿no? con estas pequeñas desgracias digamos que le van sucediendo chévere sí Iván decía al principio del programa que hay tan poco cine en el Ecuador y nosotros queremos preguntarle por qué y cómo hacen ustedes para realizar películas con toda la dificultad financiera que existe con todas las puertas casi cerradas para hacer una película ¿cómo lo hacen? ¿qué mecanismo usan para de todas maneras están luchando por un objetivo y logran ese objetivo a pesar de que todo se pone cuesta arriba ¿no? todo es cuesta arriba para el creador no sólo para el cineasta para el poeta para el dancista para el teatrero todo es cuesta arriba entonces ¿cómo es lo que hacen ustedes y qué tiene que ver en todo esto? en gafas amarillas la coproducción con Brasil bueno claro siempre en el cine pasa mucho esto ¿no? que uno trata estás hablando de los sueños pero algún momento hay que hablar de los dólares entonces porque el cine es caro de hacer ¿no? y involucra un proceso en que hay mucha gente es realmente la creación colectiva uno uno se lleva el crédito de director pero tú sabes que había hay 40 personas trabajando durante meses ¿no? entonces yo creo que en Ecuador estamos en una situación en la que hay una crisis constante en la en los procesos creativos y en lo que se llaman las industrias creativas ¿no? estamos en crisis permanente yo creo que estamos en un estado bien precario entonces que a veces desde afuera parece que uno tiene suerte porque logra hacer las películas pero en el día a día de uno estamos haciendo un malabarismo y un tetris para poder pagar la renta todos los meses y es es contracorriente ¿no? entonces yo es inevitable tener otros trabajos aunque sean dentro del mismo cine o sea yo para mí es imposible ser director de cine soy director de cine una vez cada cuatro años el resto del tiempo soy editor de películas y editor de documentales y asesor de proyectos y bueno antes era profesor universitario entonces esos son los múltiples oficios que uno hace para la subsistencia y de ahí es como este momento esta ventana que pasa cada cuatro años en las que finalmente puedes consolidar el proyecto son proyectos que llevan mucho tiempo desde el diseño desde el levantamiento de fondos concursables nacionales internacionales existió una ventana claro uno se da cuenta de lo importante que son las políticas culturales de cada país y la repercusión que tienen en la creación ¿no? había una ventana de que había un premio brasileño para coproducción con países pequeños de latinoamérica quiere decir que no era un premio que era para coproducir porque ellos tienen muchos convenios para coproducir con México y con Argentina que son como como son grandes países con grandes esquemas financieros son las coproducciones obvias de Brasil pero este era un fondo específico para coproducción con países pequeños que luego en el bolsonarato desapareció el fondo que nosotros ganamos en Brasil fue el último entonces sí fue el último año fue el último año había existido unos dos o tres años pero ese fue el último año y ahorita es un fondo que ellos ellos también están tratando de recuperarlo pero las crisis culturales de los países tienen una incidencia súper fuerte de alguna manera con los que no estamos en el poder incluso dentro de la cultura porque en el cine hay como varios esquemas en algunos con mucho más y menos dinero yo creo que hacemos un cine independiente que está en resistencia y por más que sea la película una comedia yo creo que es una comedia hecha con una mirada personal y que no está siguiendo la fórmula narrativa de una transnacional dominante entonces aunque sea una comedia ligera de alguna manera para alguna gente es un acto de resistencia de un cine independiente entonces creo que ese es el lugar en el que nos ha tocado entonces bueno Isabel que es la productora digamos sabe lo duro que fue levantar financiamiento durante cinco años tal vez ella puede hablar mucho más de eso pero son procesos muy largos uno escribe con una visión de lo que yo pienso hoy día sobre la vida es esto y luego en cinco años recién estoy filmando lo que escribí hace cinco años a ver Isabel por favor entonces cuéntanos tú un poco más de este tema y cuál es la participación cuál es el grado de participación real de la coproductora de la coproductora chévere sí o sea digamos con respecto a lo que preguntabas antes también solo quería añadir que con este con el desarrollo de este proyecto de gafas amarillas sí que tuve el chance de viajar a un montón de espacios de formación mía profesional como productora creativa que fue súper interesante porque si bien hacer cine aquí es difícil pero también en cualquier otro lado es igual de duro ya a veces sí o sea uno ve gente igual en Brasil que está luchando igual en México que está luchando o sea hacer cine en general es un proceso súper duro porque porque luego la circulación es todo un tema porque nunca los fondos son suficientes siempre hacer cine es un tema complejo aquí y en cualquier lado pero bueno tuve la suerte de viajar muchísimo a mercados de cine ventana sur al mercado de canes estuve en talleres en laboratorios entonces eso también es súper bacán porque te da una mirada externa o te da cierta distancia para poder ver tu proyecto irte juntando con gente con la que tienes digamos cosas en común y tienes de alguna manera una mirada particular con respecto a hacer cine entonces así ocurrió con la gente de Brasil yo había hecho un taller que se llama puentes y había estado en bueno en Montevideo y luego había estado en Locarno y había conocido mucha gente y eso me permitió a mí o sea me abrió un montón de puertas entonces la productora brasileña me contactó a mí a través de que yo salía en un catálogo justamente de puentes en un mercado de cine en mi acuerdo en Buenos Aires en Ventana Sur ahí me reuní con ella salimos conversamos nos tomamos unos tragos le conocí a su pareja que era su socio y desde ahí surgió como esta especie de amistad ¿no? en la que yo luego les pasé el guión el guión les interesó les gustó y fuimos construyendo de a poco una relación porque claro una coproducción es una relación súper compleja de mantener ¿no? entonces en ese sentido Brasil tiene el 20% de la película y nosotros tenemos el 80% ¿ya? y claro ese 20% tampoco es que influye o sea la coproducción es un tema como súper largo que no lo vamos a resolver aquí ahorita pero digamos cuando tú ganas un fondo de coproducción tienes que gastarte el dinero de acuerdo a las reglas de ese fondo entonces en este caso como decía el Iván fue una ventana que se abrió que había este fondo minoritario de coproducción minoritaria con ciertos países Bolivia, Paraguay Ecuador y tal y finalmente ganamos ese fondo y el dinero había que gastarse en talento brasileño entonces en la película como les decía ¿no? la montajista es brasileña la Joana Collier que de hecho es una montajista que tiene una trayectoria como importante ha trabajado con Walter Salles ha trabajado con Santiago Mitre o sea es una montajista pesada dura ¿no? tenemos una actriz secundaria que es brasileña otro actor secundario que es brasileño la Lúcida Silva que es yo creo que la que la mejor maquillista del país literalmente es brasileña entonces sí que es una película que es chistoso porque tiene un montón de brasileños ¿no? que trabajan un montón de extranjeros en general pero brasileños en particular por el tema de la coproducción entonces es buenísimo porque la peli se va a ver en salas de cine en Brasil entonces también es una peli chiquita ecuatoriana en salas de cine y eso es como bacán es como chévere y sí pues es una experiencia ¿no? el tema de eso de juntarte con gente de otros países para para hacer este sueño conjunto que es hacer una peli ¿no? claro bueno y también hay a veces coincidencias digamos una pequeña como anécdota al paso de lo de brasileño porque la actriz brasileña que ha en nuestra peli es Gabriela Giese Gaviña ¿no? que es una actriz digamos conocida y súper interesante y chévere pero nosotros sabíamos que ella era brasileña era parte del equipo también trabajó en el equipo de producción de la película pero mientras estábamos en este proceso ya habíamos hecho el casting para uno de los personajes a Gerson Guerra y nosotros en cambio no sabíamos que él también es brasileño este gran actor de teatro de Mala Hierba ya nosotros lo habíamos hecho un casting directamente para que él actúe pero porque nos gustaba como actor y en el proceso de que a ver necesitamos ah mira pero Gerson ha sido brasileño una agradable coincidencia una coincidencia que nos ayudó a llenar las casillas de los puntos de la coproducción pero bueno en Brasil trabajamos con un equipo increíble hemos un país que tiene el cine es una potencia entonces está mezclado el sonido lo hizo aquí Juan José Lozuriaga pero se mezcló en Brasil con uno de los mejores mezcladores de Brasil que se llama Ricardo Kutz el sonido en las salas de cine es una delicia les recomiendo que la vayan a ver en la sala de cine los que se la vieron en digital porque realmente vale la pena la experiencia el color también el color lo hizo también Tomás Magariños que es un colorista súper bueno ahí en Río de Janeiro entonces sí o sea es la coproducción también te da la posibilidad de conocer equipo técnico artístico como muy interesante y la película crece con ese intercambio de creativo a la final el color es un proceso muy creativo la mezcla son momentos donde se toman muchas decisiones finales que afectan al feeling de la película respecto a la parte formal volviendo al guión me interesa a mí bastante el diálogo que me parece que tienen con los detectives salvajes de Roberto Bolaño incluso vemos que el libro aparece en una de las escenas es obvio esta intertextualidad que se da incluso por el personaje de la escritora de Clara Lunares y este realismo que adquiere con ella porque incluso la película inicia con una frase de Clara Lunares hay una inversión de roles en esta búsqueda porque en los libros de Bolaño en los detectives salvajes o en 2666 generalmente estas búsquedas hacia los escritores ficticios que inventa Bolaño es infructuosa y basta con decir eso porque tampoco quiero adelantar nada de la película entonces yo quiero preguntarles ¿cómo trabajan ustedes con las influencias y cuáles fueron en este caso literarias cinematográficas y de otro tipo? Bueno de Bolaño tal vez además de que personalmente como que digamos somos muy fanáticos de Bolaño yo diría estamos marcados como que para mí el nuevo boom latinoamericano fue Bolaño solito fue el segundo boom él solo fue el segundo boom pero bueno era tan fuerte la influencia de Bolaño que yo creo que una frase provocó muchas de las escenas de la película que es la frase del poema Los perros románticos que dice y la pesadilla me decía crecerás esa frase yo creo que es la que desembocaba como todo lo que le estaba pasando internamente a ella porque es un poco de eso va ¿no? y algún rato incluso pensamos usar la frase pero luego era como que divertido que también otra vez la diversión de la ficción ¿no? divertido que la frase que las frases de la película vengan de esta escritora Clara Lunares ¿no? y bueno es una película que habla de literatura y habla de literatura y pone el tema de la escritura como en el centro a ratos el centro de Peña digamos y alrededor de eso entonces las escritoras con las que se confronta esta escritora ficticia son escritoras reales también ¿no? Clarice Liss Tector y Alejandra Pizarní como que están ahí muy en el imaginario como que serían las que compartía esta Clara Lunares entonces sí a mí ese juego de lo no existente lo existente creo que de alguna manera en el boom y gracias al personaje de Chiribuaga que nos imaginaron como que nos es como yo siento que le hubieran dado el permiso al Ecuador de imaginarse los escritores exitosos que quiera para siempre jamás claro ellos tienen su boom nosotros tenemos los escritores ficticios entonces sí pero digamos la película también está impregnada de otras lecturas yo creo que eso es inevitable es como que como que si te gusta leer de alguna manera eso va permeándose y se va colando por ahí en todos lados Isabel no sé si tal vez deseas agregar algo sobre este diálogo con las influencias con Bolaño o con otro tipo de influencias que se nos estén yendo o sea sí digamos lo de Bolaño es como evidente y claro y los detectives salvajes yo creo que bueno no sé para mi generación para nuestra generación fue como bueno para mí personalmente conectarme con Latinoamérica México no sé para mí es una novela que me encanta y que sí y que es inevitable que no esté quizás en todo lo que en lo que haga creativamente de aquí al futuro o sea realmente Bolaño es como muy muy importante y sobre y sobre la Clara Lunares también era reírnos un poco de eso era como porque sí que nos divertimos un montón con la Renata Duque y con el Iván la Renata Duque es otra gran cineasta ella fue la asistente de dirección y creamos la biografía de Clara Lunares aunque no aparece en la película igual como que nos tomamos súper en serio ¿no? entonces hicimos la biografía de ella dónde había nacido qué le había pasado qué premios había ganado este porque habla de ese tema exactamente ¿no? también la sinopsis de todas las novelas que escribió la sinopsis de las novelas era como súper divertido este la la gráfica de estas novelas de vaginas dementes y las otras novelas de occidencia y tal o sea nos divertimos un montón la verdad o sea como que sí sí fue como muy muy divertido la verdad entonces crear este personaje realmente es como eso como una un chiste interno pero que creemos que funciona bastante bien en la peli que puede ser también como como visto como eso ¿no? como como un toque de humor divertido ¿no? como última pregunta por desgracia pues siempre el tiempo se nos descortó que nos comenten si están con un nuevo proyecto entre manos bueno aquí leímos ¿no? al inicio en un vídeo de Iván que estás con la playa de los enchaquirados no sé si tú también lo estás produciendo Isabel están con más cortos pelis sí a ver yo estoy con no estoy con la playa de los enchaquirados tengo ahorita en postproducción un cortometraje que se llama Junior que es de dos directoras noveles que son Julito May y Diana Matamoros es un cortometraje que ganamos un fondo que lanzó esa época el llamado Ica que ahora se llama Ipsy que en el instituto de cine que era sobre historias de cuarentena entonces como una especie de docuficción y es una coproducción con Francia entonces estamos ahorita empezando a trabajar en la post de ese corto y se estrenará ojalá el próximo año entonces eso es lo que lo que yo estoy haciendo ahorita Iván el documental La playa de los enchaquirados se ha filmado durante se firmó durante dos años y luego paralelamente en el segundo año se empezó a editar se editó durante casi dos años también y cerramos la edición hace poco estamos produciendo el sonido y el color y también espero que esté listo para el próximo año estoy muy contento con esos documentales como ha sido un trabajo bien duro pero que de alguna manera creo que también es como creo que también hay otra persona que hizo esa película aunque luego podamos decir que si hay las cosas personales que también están ahí y de ahí bueno yo tengo algunos proyectos en camino hay un guión que gané el premio de guión que se llama Kleiderman que es una película de ficción que para hacerse en Guayaquil sobre un profesor de piano que en Guayaquil es una comedia también que como no conocen a otro pianista lo molestan los amigos con los que juega indoor fútbol y le dicen Kleiderman y bueno un par de proyectos más que están en escritura también o sea como que yo siempre tengo como algunas ideas en diferentes estados no todas muchas concursas muchas pierden y yo creo que es como all in como en el pócar no tengo todas y para ver cuál sale primero pero que si hay como que muchos proyectos al mismo tiempo trabajándose muy bien antes de no se vayan todavía por favor Isabel e Iván vamos a pasar nuevamente el tráiler de la película gafas amarillas por favor Lyndon si nos puedes ayudar señorita 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 ya puede pasar por favor ay gracias yo hice mi licenciatura en filología filosofía filología me recuerdas que es eso disculpa le has visto a Dorío hay jugo gracias tú también eres de Guayaquil para que solo viven entre mundos te rasuraste qué libro le prestaste y ayer no te escuché llegar a la casa yo dormiste solo que me estrellaste disculpa esto del taller de escritura sí, sí, sí aquí es ¿para dónde vas? en la vida en ningún lado no, acá ahora no, tampoco en ningún lado les agradezco les agradezco muchísimo a Iván Mora Manzano y a Isabel Carrasco por haber conversado aquí sobre la película Gafas Amarillas de parte de los cronistas.net igualmente les deseamos mucha suerte con el estreno que va a ser este 22 de octubre por favor no se pierdan la película igualmente volvemos a recordarles que si desean verla está disponible también las plataformas de streaming cine cine con Z y Choloflix donde también van a encontrar mucho cine ecuatoriano por favor no se olviden que en el portal los cronistas.net publicamos crónica todas las semanas hoy publicamos el cuento La revancha de Vivi Garcés y también tenemos varios homenajes literarios a Jorge Velasco Mackenzie el gran narrador de Guayaquil y a Eliezer Cárdenas de Espinosa el gran narrador del Austro si por favor síganos como los cronistas en Facebook como arroba los cronistas en Instagram y arroba los cronistas en Twitter el día de mañana vamos a retransmitir en la otra mirada a las 20 horas la entrevista que tuvimos con Eliezer Cárdenas del 4 de julio de este año sobre su obra por favor no se lo pierdan y si desean ver todos nuestros programas síganos por favor también como los cronistas en YouTube que ahí también está nuestro homenaje que le hicimos a Jorge Velasco Mackenzie unas dos semanas antes de que falleciera muchísimas gracias nuevamente a Iván a Isabel a Rubén a Lindo que está en los controles y a las personas que nos miran y que permiten este espacio muchas gracias muchas gracias gracias a ustedes chao gracias SR Radio y Radio Planeta 106.1 FM presentaron loscronistas.net un espacio para reflexionar sobre el género periodístico más cercano a la literatura conducido por Cristian Espinosa Parra y Rubén Darío Huitrón loscronistas.net para mirar sentir comprender y contar la crónica todos los domingos a partir de las 20 horas por SR Radio y Radio Planeta 106.1 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!